... Queremos agradeceros que estéis aquí compartiendo este día tan especial con nosotros... ...y por el cariño recibido de cada uno de vosotros. Quiero hacer un agradecimiento especial a aquellas personas que a lo largo de este año de preparativos... ...y a lo largo de mi vida, siempre estuvieron apoyándome. Empiezo por nuestros testigos, Bani y José, que dieron fe de nuestra relación... ...y de los que podemos decir que somos los grandes amigos. A mi segunda familia, la Coru Peluquerías, quiero agradeceros que hoy estéis compartiendo este día conmigo... ...porque sé que no era fácil. A mis tíitas Yoli y Bea, que para mí son como mis hermanas, que están ahí cuando las necesito... ...y me apoyan en todo lo que hago. A mi Leire, que llenó de ternura nuestra familia y mi corazón. A mi prima Pati y mi tía Pili, que aunque la vida nos puso un bache en el camino... ...tenemos que seguir adelante como hasta ahora todos juntos. A Loli, porque siempre está pendiente de cada detalle para que yo esté bien... ...y que me demostró que no hace falta ser de la misma sangre para sentir que es mi familia. A mis amigas del cole, que después de 20 años nos demostramos que no hace falta tener una relación diaria... ...para saber que estamos siempre ahí las unas para las otras. Y como no, a mi tesoro, mi hermana, la persona por la que daría mi vida, la que me llena de alegría solo con una sonrisa. Para mí es más que una hermana, no es todo para mí. Te quiero. A mis cuatro abuelos, que no se pueden imaginar la ilusión que me hace vivir este día con su presencia. Una de mis mayores ilusiones que estuvieran con nosotros este día. Agradecer a la familia de mi ya marido su acogida, por recibirme con los brazos abiertos... ...a los cuales espero no defraudar. En especial a Merch, a la cual tengo que dar las gracias por su fuerza y valentía. Yo, Iago, te recibo a ti, Noelia, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad... ...y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe este alianza en señal de mi amor y fidelidad. Recibe esta alianza en señal la realidad y aceleridad a ti. por ser esa persona que siempre está pendiente de mí, que aparte es mi gran amigo. Me demostró el amor verdadero, que el amor son hechos, no palabras. La persona que hizo que me enamorara como nunca. Cuando teníamos 17 años, ¿quién nos iba a decir que ésta acabaría en boda? Hoy, delante de todos, te repito la frase que un día te escribí. Solo dejaré de amarte cuando Dios me quite la vida. A mis padres, a los cuales adoro, gracias por vuestro amor incondicional. Gracias papá por ser el padrino de boda, que sabes que si tú no estuvieras presente, nunca llegaría el altar sin ti. Te quiero. A mi mami, ese ser maravilloso del cual me siento muy orgullosa de decir que es mi madre. La que hizo la persona que soy, la que me dio la vida y la que siempre se esforzó para darme lo mejor. Un ejemplo a seguir. Te quiero, mami. Por eso, este ramo, que tanto significa para mí, es para ti un agradecimiento a todo lo que has hecho por mí durante toda mi vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!